Tomado de la mano con Jesús yo voy Te sigo como oveja que encuentra el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Te sigo como oveja que encuentra el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Te sigo como oveja que encuentra el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Te sigo como oveja que encuentra el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Te sigo como oveja que encuentra el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va?